Vamos a hacer esta mañana una visita doble a las plantas de dos grupos industriales en Valencia de Don Juan que creo que son muy representativas y por ello también muy ejemplares de lo que es el esfuerzo por la dinamización económica del medio rural, por la inversión, porque son dos grupos que en el año 2016 han realizado inversiones, por la creación de empleo, porque son dos grupos que aquí en Valencia de Don Juan en este momento y con una tendencia creciente tienen ya 350 personas trabajando y porque también tienen una cuota aparte en un hecho que desgraciadamente no es un hecho común en el conjunto de la comunidad, pero que afortunadamente sí lo es en esta zona y especialmente en Valencia de Don Juan como es el de fijación y crecimiento de población. Creo que todos estos son factores que le dan a esta visita mucho sentido y desde luego la justifican plenamente. En primer lugar visitamos esta planta del grupo riojano garnica, grupo riojano pero también multinacional, grupo maderero que según los apuntes que me han elaborado pero habría que preguntarle al propietario es la más importante de las cinco plantas que el grupo tiene en La Rioja, en Francia y también en el resto de España en este caso en Valencia de Don Juan. Una planta donde creo que en los últimos meses habéis instalado y sin duda alguna será objeto de la visita una prensa que es la más grande de Europa para la fabricación de tableros, no sé cómo le llamáis, técnicamente, contrachapados. La visita a esta planta del grupo garnica nos advierte y nos pone de relieve, me lo significaba Don Pedro Garnica ahora cuando nos saludábamos al llegar. La extraordinaria oportunidad que nuestra comunidad autónoma y especialmente su mundo rural tienen con el aprovechamiento de su patrimonio forestal. Aprovechamiento siempre sostenible. Un sector forestal que situado lógicamente en el medio rural puede y debe seguir contribuyendo a la dinamización económica a través del aprovechamiento de lo que produce que es fundamentalmente maderas de mucha calidad. Y dentro de ese sector forestal que en este momento ya es capaz de dar aproximadamente trabajo a unas 16.000 personas en Castilla y León, si tenemos en cuenta también la industria de primera transformación con una aportación económica superior a los 650 millones de euros, que nosotros hoy visitamos y tienen un especial protagonismo el aprovechamiento de la madera del chopo. Madera del chopo, chopo en la que también nuestra comunidad autónoma constituye un líder en el conjunto de las comunidades autónomas de España. Hablamos de aproximadamente el 65% de la superficie que en España se dedica al cultivo, porque al fin y al cabo estamos hablando de un cultivo del chopo. Hablamos de unas 75.000 hectáreas en Castilla y León, de las que 25.000 se están produciendo en la provincia de León, que es la líder entre todas las provincias españolas en este cultivo, en esta producción. Y hablamos de producción y de cultivo del chopo, he de decir que el grupo Gárnica en este momento es el que consume un mayor porcentaje de madera de chopo producida en Castilla y León. Creo que aproximadamente el 75%. Con un dato que a mí me parece elocuente y que también es clave la explicación de por qué grupos como este, destinado a, fundamentalmente, abastecer al sector de la construcción, ha logrado navegar los momentos de grave crisis que este sector ha vivido, especialmente en la última crisis económica y que en algunas comunidades todavía sigue siendo una evidencia. Y es el hecho de que el 90% de vuestra producción creo que la estáis exportando fundamentalmente a Europa, pero también a otros destinos en América y en Asia. Porque tenemos un extraordinario interés en que el sector forestal y que las producciones forestales sean un aprovechamiento que deje valor añadido en Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León estamos impulsando tres medidas a las que me gustaría brevemente hacer referencia. Por una parte estamos desarrollando un plan de movilización de recursos forestales que lo que pretende es un mayor aprovechamiento, aprovechamiento siempre en clave sostenible. En segundo lugar, nuestra empresa pública, Fundación Somacil, está colaborando con propietarios públicos y privados de suelo, donde se está cultivando el chopo que demandan intensamente industrias como Garnica, que hoy visitamos, y gracias a esos convenios de colaboración está gestionando aproximadamente 9.000 hectáreas y 3 millones de chopos, que está dando oportunidades de recursos económicos a los propietarios, que en muchos casos son ayuntamientos. Pensemos que la mitad del suelo donde se cultiva chopo en Castilla y León en este momento es suelo municipal, por lo tanto estamos hablando de riqueza también para el conjunto de vecinos. Y en tercer lugar, en los planes de empleo impulsados por la Junta de Castilla y León este año y que han gestionado las diputaciones provinciales, hemos destinado 3,3 millones de euros a la contratación de personas para destinos y necesidades del sector forestal. Hablamos de lo que ha producido aproximadamente 330 contrataciones, por cierto 500.000 euros destinados a la Diputación de León, que ha sido la que principalmente se ha abastecido de estos recursos. Bien, junto a Arnica visitaremos también una de las instalaciones de otro grupo, en este caso estrechamente vinculado a Valencia de Don Juan, Los Blancos. Se trata de una industria, de una empresa que fabrica estructuras metálicas, que construye edificios y edificaciones de carácter industrial y que en el año 2000 habría una segunda planta, que es la que hoy vamos a visitar, donde en el año 2016 se ha realizado una inversión de 2,5 millones de euros que ha permitido la creación de 20 empleos adicionales. Garnica, Los Blancos, muy cerquita de aquí también Ceranor, que constituyen el sustento, una base industrial muy rica, diversificada, en Valencia de Don Juan, que es la explicación de la vitalidad económica de esta zona. Todas ellas vinculadas, como he dicho, al sector de la construcción y todas ellas fuertemente innovadoras y también exportadoras, lo que ha determinado esa posibilidad de que a pesar de la crisis se mantenga. Si a estas empresas industriales le añadimos todo aquello que esta comarca está desarrollando en materia de industria agroalimentaria y también, como no, las actividades vinculadas al comercio, a la hostelería y a la restauración, que todas ellas se dan cita en la feria que tiene lugar en Valencia de Don Juan siempre en el mes de febrero. Estamos hablando de una economía con vitalidad, de una economía con capacidad, de una economía que crece y de una economía, vuelvo a significar, que es capaz también de aumentar el número de puestos de trabajo asociados. Y todo ello redunda en esa cuestión, que es una cuestión estructural, prioritaria para la comunidad, que nos preocupa en tantas zonas de la comunidad, pero que aquí ha encontrado, precisamente sobre la base de la industrialización, ha encontrado una respuesta. Porque estábamos hablando, creo recordar, querido alcalde, en el año 1996, precisamente creo que cuando se establece y cuando se inaugura esta industria que estamos ahora visitando, de aproximadamente unos 3.800 habitantes en Valencia de Don Juan y en el último censo, el correspondiente año 2016, estamos hablando de 5.200 habitantes. Creo que es, yo creo que un camino que determina que desde la Junta de Castilla y León, y con esto finalizo, tengamos un especial interés en apoyar las iniciativas empresariales, las iniciativas de los emprendedores, las iniciativas de los autónomos en el medio rural de Castilla y León. Y por eso, en la estrategia que para el apoyo al emprendimiento, a los autónomos y a la innovación poníamos en marcha en el año 2016, de las 84 líneas, 16 están destinadas precisamente a inversiones en el medio rural de Castilla y León, con apoyos financieros que lo que pretenden es que los emprendedores inviertan y creen empleo en ese amplio medio rural, refiriéndome, por lo tanto, a municipios de menos de 20.000 habitantes. Y como creo que buen ejemplo de todo ello es la visita hoy, tanto a Garnica como también a Los Blancos, pienso que la visita hoy a Valencia de Don Juan constituye, sin duda alguna para todos, un recordatorio de todas estas prioridades. Gracias. 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 Gracias.